El reporte de hemocultivos del paciente, sensibilidad a banco entre 8 y 16, o sea aparece intermedio, ¿cierto? ¿Qué hacemos con un estafilococoepidermidis, pero intermedio, a banco? ¿Puede ser la opción? Y el paciente tiene una bacteremia por daptomicina, exacto, y la daptomicina adicionalmente tiene efecto biofil. Entonces es una de las ventajas del daptomicina. Listo. El siguiente grupo, pues los gran positivos, catalasa positivos y negativos, ¿no? Entonces vamos por el catalasa negativo. ¿Cuáles son los catalasa negativos? Después de que determinamos que catalasa negativo, entonces vamos a mirar el tipo de hemólicis, alfa, beta o gamma. ¿Listo? Alfa, vamos a optoquina, si es sensible a neumonis, si es resistente a virilas. Beta, bacitracina, si es sensible a piógena, si es resistente a galactía. Gamma, pues miramos en este medio, el cloruro de sodio al 6.5%, si crece o no crece, y ahí tendríamos entonces, el bovis si no crece, y si crece tendríamos el fecalis y el fecio. Entonces, acá está lo que vamos a hacer, si crece, para el fecalis, entonces miraríamos la sensibilidad a la penicilina y la ampicilina. Si es resistente, entonces miraríamos cefalosporinas, clindas y carpoapenémicos para definir qué manipulación usará. Y el fecio, si es resistente a la penicilina, ampicilina, cefalosporinas, clindamicina y carpoapenémicos. ¿Listo? Entonces, paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, tiene una herida de miembro superior, presenta pico febril posterior a 8 días de manejo en la unidad, con secreción escasa fétida en lesión. Se decide toma de cultivo, en gran inicial reporta cocos gran positivos. ¿Qué antibiótico?